Hay una empresa familiar que lleva cosechando reconocimiento... ...por algo que a mí me encanta, por sus quesos... ...y también por sus yogures de leche de cabra... ...alimentos de gran calidad y cómo no, de la zona... ...los ganaderos de la Sierra Sur son los proveedores... ...y así garantizan que sus productos... ...lleguen frescos en perfectas condiciones". -"Aquí huele que alimenta". -"Hombre, ¿cómo va ahora? Tendrá coles que alimenta... ...si aquí fabricamos casos, yogures y productos de muy buena calidad". -"Esta empresa empezó en el año 94... ...una idea de mis padres, tenían que buscarse la vida... ...no querían ni ser del pueblo". -"Esto comenzó con la necesidad de seguir adelante... ...de sacar tu casa adelante... ...nosotros cuando nos casamos nos fuimos a trabajar... ...a la hostelería de las Baleares... ...y ya pues vinieron los niños... ...y decidimos quedarnos en nuestra tierra... ...porque cuando yo fui a Baleares descubrí una cosa... ...que aquí tenemos un potencial... ...que no somos conscientes de lo que tenemos". -"Y pensaron que una buena alternativa... ...una buena forma de ganarse la vida... ...sería montando esta fábrica de queso". -"Mi cuñado ya tenía ganado... ...entonces pues era una forma de sacar un valor añadido... ...a esa producción de leche". -"Ahora mismo la gama de productos que fabricamos... ...queso de cabra la mayoría... ...quesos de ovejas, queso de mezcla... ...yogur de cabra... ...y de vez en cuando inventamos algunas cosillas... ...de pruebas, de feris, cosillas más exclusivas". -"Estamos haciendo un poquito más de queso... ...semicurado y curado... ...el yogur, el reguesón... ...que en principio nosotros tampoco teníamos idea... ...de elaborarlo a demanda del público... ...empezamos poquito a poco haciendo... ...un poquito y luego otro poquito... ...y así hemos ido... ...más bien el público el que te demanda lo que tú ya... ...y luego la institución de cada quien". Hablamos de producto 100% natural. -"Sí, por supuesto... ...aquí los principales productos naturales y de calidad". -"Esto es totalmente artesano... ...desde que sale de la ganadería... ...lo llenamos a mano... ...se le da la vuelta a mano... ...se pone la prensa a mano... ...todo natural, natural... ...no hay maquinaria ninguna... ...hasta que lo metemos en la sal... ...se cura a base de darle vuelta... ...todo natural". -"Nosotros no utilizamos nada de conservantes... ...nuestro mayor conservante es... ...el aceite y la sal, punto... ...y poquito... ...aceite mucho pero sal poquita". -"¿Aquí qué estamos elaborando?". -"Aquí estamos preparando yogur de cabra... ...natural y artesano". -"Bueno, ¿y cómo se hace?". -"Bueno, pues de primeras tenemos que pasteurizar la leche... ...que esto ya hemos realizado ese proceso... ...para eliminar un poquito... ...el agua de la leche... ...para que se quede más espesa... ...luego colamos la nata de la leche... ...que es un proceso natural... ...que sale al enfriarse la leche... ...y después le añadimos unos fermentos... ...que son los que se utilizan para que el yogur cuaje... ...después llenamos... ...después de diez minutillos... ...que hayan actuado los fermentos... ...pues entonces empezamos a llenarlos... ...en sus correspondientes envases... ...de ahí pasaríamos a la yogurtera, ¿no?... ...que es donde se deja el yogur... ...para que fermente y cuaje". -"¿Y ya estaría listo?". -"El yogur de cabra artesanal". -"Ole". -"Ya tenemos por aquí nuestro yogur terminado... ...listo para el consumo... ...así que ahora viene lo importante... ...que me digas si está bueno o no... ...que yo ya te doy mi feedback". -"Vamos al lío, a ver, a ver... ...bien, bien, bien... ...a ver, a 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 ver... ...maravilloso, maravilloso". -"¿Esto no tiene nada que ver con otro yogur?" -"Nada, nada, nada". -"¿Qué le gusta probar el hoy? ¿Cómo no iba a ir a probar hoy?".